qué es lo que es mi gente, Castillito de este lado, le vengo a responder sobre todo a esos días en que ustedes me han mandado diciendo loco, pero tú estás ready, consigue una league independiente tú puedes jugar para México, para Colombia, para para Japón, para cualquier league independiente de esas que tú estás ready, tú estás joven, no se equivocan, estoy ready, estoy joven ustedes me entienden, pero a pesar del talento que tengo, soy una persona que no le gusta como molestar mucho, ya siento como yo soy un poco mente abierta y así yo veo como que se me está dificultando algo yo busco la otra, porque yo siempre tengo un plan A un plan B, ahora si la oportunidad se da ok pero yo he sabido durar un año un año y medio dos años sin agarrar un bate y agarrar un bate así sin practicar y ya un play y batea normal y sacar la pelota porque eso ya está en mí, ¿me entiendes? yo trabajé para eso Dios me dio el talento y yo trabajé para eso para que ese don ya esté en mí ahora de la league independiente sí me gustaría me gustaría de verdad pero siento como que no quiero forzar usted sabe siento como que no quiero forzar ya si llega, men usted me entiende porque yo he subido varios videos yo bateando se ha ido a virar le voy a poner varios videos ahí pero que le digo siento como que no quiero forzar porque a ese chamequito no le gusta joder no le gusta estar viendo mucho no le gusta estar rogando cuando tú sabes que tienes el talento ¿me entiendes? ya tú mejor prefieres retirarte porque yo lo que me entretengo aquí jugando a la liga campesina jugando a la liga amateur me invitan de allí me invitan de aquí me invitan de aquí ¿me entiendes? obvio no cobra por eso pero soy un chamequito que no le gusta molestar y el negocio de verdad está bien difícil ya después que tú pasas de 20 años tienes 21, 22 ya tú estás viejo ¿me entiendes? pero yo le aseguro a ustedes yo le aseguro a ustedes que yo cualquier liga de esas no es por ser arrogante porque ya uno más o menos por la veteranía sabe cualquier liga de esas yo la quemo yo la quemo porque tú el que me conoce sabe tú el que me conoce sabe ¿me entiendes? y sabe el proceso que yo pasé todo eso los escados también se han equivocado mucho se han equivocado pues se equivocaron conmigo ¿tú me entiendes? no es por hablar porque el hablar está de más es los hechos ustedes me entienden son los hechos y en verdad prefiero no seguir forzando estoy haciendo este video porque ustedes ya me han escrito mucho demasiado 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 eso en verdad el talento está ahí pero las oportunidades no ¿me entiendes? hay que saber cuándo quitas ya por más talento que tú tengas hay que saber cuánto quitas porque ese talento está en mí yo te duro un año sin agarrar un bate y te voy a un play y me ponen un piche que a noventa y cinco que a noventa y lo que sea y yo le doy para adelante loco porque ya eso está en mí y quien me ve piensa que yo soy un loquito quien me ve hablando por aquí piensa que yo soy un loquito que no sé de pelota loco yo he estudiado en béisbol yo soy uno de los pocos peloteros que fueron peloteros inteligentes que estudió no soy universitario fui a la universidad ok pero no no me he graduado no me he graduado hoy pero soy uno de los pocos peloteros inteligentes que ha estudiado soy bachiller nunca me he quemado terminé temprano la escuela ¿usted me entienden? eso es algo importante yo quiero que ustedes estudien también y que tomen eso en cuenta la escuela es demasiado importante se lo digo de verdad miren que hoy en día yo no soy profesional porque siento que perdí mucho tiempo en el play también mucho pero como lo explico las oportunidades se ponen pequeñas ya cuando tu edad va avanzando si tu no fuiste profesional si no jugaste ninguna liga se te dificulta más aún porque tu hayas jugado triple A doble A y te hayan dado el chance no quiere decir que tu seas mejor que yo que tu tengas más talento que yo tu tuviste el chance pero si tu no sabías si a mi me dejan el chance yo iba a ser grande liga porque el mercado se equivocan a diario tu sabes los peloteros que se quedan sin firmar que si le daban el chance iban a ser grande liga tu no sabes porque no le dieron el chance es lo mismo que te vean a ti en una academia que vaya en diario el mercado que te vean una sola verme no verdad entonces y así en verdad yo les digo yo a lo mejor decidí estarme tranquilo jugar para entretenerme aquí en Chile en la campesina que esto pum 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 este par de palos el último torneo que yo jugué ah no ah no que con aluminio vamos a decir de una vez con aluminio el último torneo que yo jugué la gente está detectivo los números están detectivos yo batí 600 porque escuchan aquí yo voy a subir este corte el último torneo que jugué los que me conocen saben me van a comentar ahí abajo yo batí 600 600 batí fuera de forma no al 100 batí 600 en el último torneo que yo jugué que honrón que doble que por aquí por allí y solo los domingos es que ya eso está en nosotros uno desarrolló un talento que se nos hace un poco más fácil hacer las cosas ustedes me entienden pero eso es a base de un proceso también me han dicho que me enganche a la policía que me enganche a la marina por jugar que me enganche a los otros los otros pero no lo he hecho verdad pero si me han dicho y me lo han ofrecido me han dicho me han dicho me han dicho me han hecho las conexiones pero no me he decidido por eso verdad como que no le no me ha llamado mucho la atención porque tengo varios proyectos que me quitaría tiempo para esos proyectos que tengo y de verdad prefiero dar el chance a otro en verdad prefiero dar el chance a otro que si te he decidido que si tenga el talento y no es de que yo me estoy rindiendo porque yo les doy consejo a ustedes para motivarlos no es que yo me estoy rindiendo que esto es que lo hago no pero ya no tienes que saber cuándo quitarse tú me entiendes y más a mí que no me gusta molestar no me gusta joder yo siento que si yo te he hablado más de dos veces a ti yo te estoy jodiendo tú me entiendes yo no soy de la gente ayúdame aquí ayúdame en alto no, no, no nada de eso yo muero callado hermanito yo no jodo mucho yo no jodo mucho yo muero callado mire yo me puedo estar muriendo de hambre que yo yo no lo voy a morir de usted para que me dé un plato de comida normal yo soy así que yo soy así me cría así y voy a seguir siendo así la gloria sea para Dios normal yo soy el mismo loquito que ustedes ven en las redes pero con juicio sabe lo que quiere en la vida ¿me entiendes? y ya si Dios cree porque todo todo pasa porque Dios lo quiere si Dios en su voluntad cree que yo debería de tener una liga independiente metiendo mano bienvenida sea y rompemos bendiciones